Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los macrólidos. Por favor, no olviden que pues ya hablamos de los fármacos, específicamente agentes antimicrobianos, que actúan en la pared y o membrana de la bacteria. Ahora toca el turno de hablar de los agentes antimicrobianos que van a actuar inhibiendo la síntesis proteica. Pero específicamente el día de hoy vamos a hablar de los macrólidos, acerca de los macrólidos. Bueno, es importante que recuerden que podemos clasificar a los antibióticos según su estructura química. ¿Y qué componen a esta estructura de los macrólidos? Se caracterizan por tener un anillo, este es un anillo lactónico, es grande, tiene varios anillos, por eso se llama anillo lactónico macrocíclico que tiene azúcares que están unidos. Los macrólidos pueden ser bacteriostáticos o bactericidas dependiendo tanto de la bacteria, dependiendo tanto de la concentración del antibiótico en la sangre. Sin embargo, son principal y primordialmente bacteriostáticos. Una manera de que no se te olvide esto es que de todos los antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis de proteínas, son todos primordialmente bacteriostáticos, salvo los aminoglucócidos que vamos a ver posteriormente que son primordialmente bactericidas y que pueden ser bacteriostáticos dependiendo de la gente o dependiendo de la concentración del antibiótico. Entonces, no lo olviden. Es más fácil recordar cuál sí es bactericida que recordar cuáles son bacteriostáticos porque el único bactericida primordialmente son los aminoglucócidos. Por lo tanto, macrólidos, bacteriostático. Bueno, estos antimicrobianos, es importante que efectivamente algunos pueden ser de origen natural, otros pueden ser de origen sintético, pero lo que quiero que recuerden más, principalmente, es que, ¿cómo quito esto? Que no sé qué es. Es que, ¿cómo se clasifican? Y los podemos clasificar de dos maneras. Bueno, tenemos a los macrólidos y otro subgrupo que se menciona, puede ser que se menciona en ese apartado del libro, es los ketólidos. Los macrólidos pueden subclasificarse de acuerdo al número de carbones que compongan al antibiótico. Por lo tanto, pueden ser de 14, de 15 o de 16 carbonos. Dentro de los que son de 14 carbonos, tenemos al prototipo de todos los macrólidos. El prototipo de todos los macrólidos es la eritromicina. Y dentro de los de 14 carbonos, también tenemos a uno muy importante que quiero que recuerden, que es la claritromicina. Y dentro de los de 15 carbonos, pues, necesariamente tenemos que recordar al único, y el único y, por lo tanto, más importante, de 15 carbonos, que es la eritromicina. ¿Sí? Principalmente. Y el único, o creo, no sé, parece que el libro menciona uno más, pero este es el más importante, de los ketólidos tenemos a la eritromicina. Son los que me interesa que más recuerden. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Si ustedes recuerdan la mnemotecnia de clima te amo, ¿sí? Van a recordar, este, a cuál pertenecen los antibióticos tipo macrólidos, ¿sí? Recuerden que actúa en la subunidad ribosomal 50S de las bacterias, ¿sí? O sea, lo que hace es evitar que pueda sintetizar proteínas la bacteria. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Qué otra cosa? No, no olviden, este, que a los 50 años se te ocurre pensar cosas más como en el clima, más que en el amor, que eso lo piensas un poquito alrededor de los 30 años, ¿vale? Entonces, no se les olvida, clima, la m, de macrólidos. Entonces, inhiben la subunidad ribosomal 50S. ¿Tienen otros mecanismos de acción? Sí, sí tienen otros mecanismos de acción. Muy interesante, porque otro de los mecanismos de acción no tiene que ver con sus capacidades antimicrobianas, tales como lo es ser agonistas de un receptor que se llama receptor de motilina. Y este receptor está en el intestino, ¿sí? Esto es especialmente cierto para la eritromicina. Por lo tanto, verán más adelante que una de sus indicaciones es favorecer la motilidad intestinal, o sea, ser un procinético intestinal. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia? Vamos, chicos. Hay varios mecanismos de resistencia como han ido observando. Pero siempre les voy a recalcar, mostrar, señalar el principal mecanismo de resistencia. ¿Cuáles tenemos contra los macrólidos? Pues bueno, disminuir la permeabilidad de la gente. Eso lo hacen principalmente las enterobacterias, que son bien canijas, evitan que pueda entrar el antibiótico. Otros es modificación ribosomal bacteriana mediante plásmidos. Y esto se debe a un uso de dosis inadecuadas y de adecuadamente bajas del antibiótico. De ahí que, o sea, más que lo memoricen, quiero que sepan que cuando les da flojera a nuestros colegas o ustedes en el futuro calcular la dosis y le dan una dosis más baja al paciente, solo estamos favoreciendo que se desarrollen un daño transitorio parcial a las bacterias, lo que hace que simple y llanamente aprendan, aprendan, no logres matarlas a todas y esas que sobreviven puedan pasar esta información a otras bacterias. Por lo tanto, hay que calcular bien la dosis. Yo, esto es una experiencia, ¿no? Yo les quiero compartir que yo cuando no me sé, pues es que no puedes recordar todas las dosis de todos los fármacos y la verdad es de que a veces aunque sí me sepa la dosis, como a veces me interesa mucho la dosis con ciertos pacientes, calcularla, es que calculo por kilogramo de peso o me aseguro de que la dosis sea la correcta. Por lo tanto, yo saco mi celular o pueden sacar un manual y sin pena ni nada calcular la dosis. La verdad es que el paciente más que burlarse o tener inseguridad se los va a agradecer al percibir que ustedes se están asegurando, cerciorando cuál debe ser la dosis correcta. ¿Vale? No pasa nada. Pero el principal mecanismo de resistencia es la mutación. ¿Sí? La mutación que tiene el sitio donde se une el antibiótico en la unidad ruibosomal. ¿Sí? Cambia. ¿Sí? Hay una modificación. ¿Sí? Este es el mecanismo más frecuente de resistencia, sobre todo en bacterias que sean gran positivas. ¿Cuál es ese sitio de unión al que se une el antibiótico? Es el sitio 23S. ¿Sí? Que está en la subunidad 50S. ¿Y por qué se modifica? Porque sufre una metilación. Esta metilación va a evitar que se pueda unir el macrólido. Otro de los mecanismos de resistencia es que se rompen los anillos, principalmente el anillo lactónico. Esto gracias a esterazas o fosforilazas, también clásico de las enterobacterias. Esas enterobacterias son bien carijas. Otra es la expulsión del macrólido hacia afuera de la bacteria en el uso de bombas transmembranales o bombas de flujo. Esto es común para todos los macrólidos, excepto para los de 15 carbonos, en este caso para la citromicina. Y algo interesante son dos términos, resistencia cruzada y resistencia parcial. La resistencia cruzada hace alusión de que hay resistencia entre macrólidos. Vamos, si tú ves que en una una antibiograma te están diciendo que eres resistente, que la bacteria, perdón, es resistente a eritromicina, vamos, ¿por qué le vas a dar josamicina? ¿Por qué le vas a dar claritromicina? Si ya te estamos diciendo que hay una resistencia cruzada entre los agentes antimicrobianos del mismo grupo, de este mismo grupo de antibióticos, ¿sí? Así que no vale la pena intentar darle otro. Hay ciertas excepciones donde es necesario y el más ideal sería la citromicina que tiene menos capacidad de resistencia cruzada, aunque todos la van a tener. Vamos, en otras palabras, si tuvieras resistencia a uno de los macrólidos, trata pues de no darle de no darle este macrólidos, ¿sí? Ahora, también es importante que conozcan algo que se llama resistencia parcial, que esto está bien interesante porque se sabe que hay una resistencia hasta cierto punto entre los antibióticos que pertenecen al subgrupo que actúa en la subunidad ribosomal 50S, o sea, todos los que pertenecen a la mnemotecnia clima, ¿sí? Todos los que pertenecen a la mnemotecnia clima pueden tener una resistencia parcial. Es como que yo les diga que si eres resistente a macrólidos, o sea, a eritromicina, por ejemplo, a lo mejor vas a ser resistente también, la bacteria es resistente a la clintamicina, lo cual tiene poco, quiere decir que va a tener poco uso o ningún efecto en dicha bacteria. ¿Qué tenemos que decir acerca de la farmacocinética? Acerca de la farmacocinética tenemos que decir unas cosas como la vía de administración, qué bueno, porque tenemos vía oral, tenemos intravenosa e intramuscular, principalmente oral e intravenosa. Hay vía administración oral, sí, y tiene una buena biodisponibilidad. Lo que tú das de fármaco llega casi, tal vez no en su totalidad, pero en gran cantidad a la sangre. es importante que de preferencia no los demos junto con los alimentos, sino que los demos media hora o antes de, más de media hora antes de los alimentos, de preferencia en ayuno, ¿sí? Esto es más importante para la citromicina que idealmente debe de ser en ayuno. Distribución, muy buena. La verdad es que la distribución es muy buena. Cuando ustedes digan buen volumen de distribución, quiere decir que llega a un montón de lados, lo cual es muy bueno, ¿sí? Llega a muchos lados, atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿sí? Esto más en presencia de la inflamación. No olviden que el proceso inflamatorio favorece una serie de pasos, entre ellos una vasodilatación, ¿sí? Favorece la desmarginación de los leucocitos, etc. Entonces, tener vasos inflamados en las meninges favorece que haya el paso del antibiótico. También, cruza la barrera fetoplasentaria y se puede observar incluso en la leche materna en el 50% de los casos. Afortunadamente, varios de estos fármacos son bastante útiles para una gran diversidad de procesos infecciosos que vamos a mencionar a continuación. El metabolismo, esto está bien padre porque tiene un metabolismo hepático. Un metabolismo hepático, este, de hecho, el principal mecanismo de eliminación pues es hepático. Ahora, lo cual, hay ciertas excepciones. Por ejemplo, el que tiene menos metabolismo hepático, de hecho, es la citromicina, ¿sí? Y tiene una implicación importante más adelante, si, si la tiene, ahorita la vamos a ver, pero el metabolismo es primordialmente hepático en todos los macrólidos, excepto la citromicina. Vean cómo la eliminación renal es prácticamente escasa, aunque no suelen requerir ajuste renal de manera general, o sea, aunque el paciente llegue con daño renal, no es necesario que el ajuste es la dosis, salvo si es una disfunción renal muy, 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 pero muy importante. Disfunción renal o disminución del funcionamiento renal de forma muy importante es cuando decimos que la tasa de filtrado glomerular es menor a 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Por lo tanto, en claritromicina sí se debe ajustar la dosis, pero solo si es menor a 30 mililitros por minuto y en eritromicina, vean, solo si es menor a 10 mililitros por minuto. O sea, prácticamente podríamos decir en una idea, en una idea, que en general no suelen requerir ajustes para el funcionamiento renal, en general los macrólidos. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, las indicaciones de uso son diversas, pero una de ellas y es muy clásica y por eso la tenemos que mencionar es la neumonía atípica. Miren, hay varias formas de clasificar a las neumonías, varias formas. una de las formas más clásicas de clasificar a las neumonías es como típica o atípica. ¿A qué hace alusión eso de típica o atípica? ¿A qué hace alusión? Que podemos clasificar a las neumonías como típicas o atípicas y ustedes se van a preguntar, oiga profesor, ¿y de qué depende de que sea típica o atípica? depende del tipo de microorganismos que suelen causar esas neumonías. Las neumonías que son causadas por agentes atípicos que de manera general los principales son micoplasma neumoni, clamidia neumoni y legionela neumoni. ¿Sí? Esos son los principales agentes que causan que causan perdón neumonía atípica. y son un poco complejos de cultivar y poder evidenciar. De hecho, muchas veces no utilizamos los medios de cultivo habituales para hacerlos crecer en un medio de cultivo debido a que tienen cierta dificultad. Por eso se llaman neumonías atípicas y las neumonías típicas son aquellas que son causadas por agentes tales como y ahí se los voy a mencionar el streptococoneumoni también denominado neumococo haemophilus influenza entre otros. La neumonía atípica y la típica tienen algunas diferencias. Por ejemplo, la neumonía atípica suele causar estas imágenes. Miren, vean cómo en la radiografía de tórax se puede observar como algo que debería de ser negrito u oscuro como lo es de este lado miren este pulmón vean cómo aquí se observa una área más blanquecina eso se llama radiopacidad se darán cuenta que ese color blanco que observan acá no es para nada homogéneo blanco homogéneo sería esto pero ustedes perciben este color blanco con un patrón heterogéneo ¿por qué? porque aquí se ve un color blanco aquí un poquito más oscuro que de esta parte ¿sí? son radiopacidades heterogéneas ¿sí? bien localizadas de hecho hasta podemos ver cómo está bien localizado ¿sí? es una radiopacidad localizada lobar ¿sí? hace alusión de forma característica a imágenes que pueden ser comunes en las neumonías típicas ahora las neumonías atípicas suelen dar imágenes así obviamente aquí no es fácil de divisar dónde está lo blanquecino ustedes que tal vez no tienen todavía el ojo entrenado les costará trabajo pero bueno suponiendo que el pulmón se debería de ver así como sano o un poquito más oscuro diría yo vean como así hay una diferencia entre este vamos a decir que entre comillas es sano y este no solo este de hecho ambos aquí podemos observar radiopacidades o sea blanquecino áreas blanquecinas vean difusas como que están diseminadas en ambos pulmones no están bien localizadas eso es un poquito más característico de las neumonías atípicas y algo muy interesante es que las neumonías típicas suelen causarte temperaturas más altas habitualmente como de 38 o más en cambio las neumonías atípicas suelen causar temperatura baja o cercana a lo normal ¿sí? como lo es la febrícula por ejemplo que no llega fiebre pero que se está elevando se está alejando de la normalidad vean como la neumonía atípica suele empezar más rápido en cambio la neumonía atípica es un poquito más pausada el paciente presenta más datos de malestar de enfermedad vean como la tos de los pacientes que tienen neumonía atípica suele ser una tos habitualmente productiva o sea presenta el paciente de espectoración en cambio las neumonías atípicas suelen tener una tos seca sin espectoración vean como los pacientes que tienen una neumonía atípica suelen presentar otras manifestaciones sistémicas como lo son dolores de cabeza o cefalea artralgias mialgias dolor de cuerpo en este momento que está estamos viviendo esta pandemia es que podrán observar que este cuadro clínico es un poco más cercano al cuadro que nos condiciona el virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad denominada COVID-19 que es una neumonía que se puede expresar o manifestar como una neumonía atípica de hecho una de las imágenes que a veces pueden presentar estos pacientes es esta estas imágenes de neumonía atípica y efectivamente comparten algunos de estos datos clínicos bien todo lo anterior no era para cansarlos sino para que ustedes sepan que vean aquí en este cuadro de color azul podemos observar el tratamiento de elección y alternativas para neumonías bacterianas tanto típicas como atípicas y quiero que observen que dentro de las típicas el tratamiento de primera elección suele ser betalactámicos en las neumonías atípicas nos da mucha utilidad o nos sirve mucho los macrólidos aquí los podemos observar ¿cuál es otra de las indicaciones de los macrólidos? otras de las indicaciones de los macrólidos son algunas enfermedades causadas por algunas bacterias que suelen estar o transmitirse por contacto sexual o por contacto con los genitales ¿cuáles por ejemplo? tenemos por ejemplo la clamidia citachi la clamidia citachi nos va a causar una neumonía que es transmitida principalmente por pájaros es muy interesante porque el nombre de esta enfermedad es citacosis y la citacosis es causada por la clamidia citachi que está a veces en algunas hadas principalmente palomas pájaros etc salvajes también tenemos que nos puede causar una neumonía como dije anteriormente que es la clamidia neumoni que nos causa una neumonía típica y nuestra enemiga roche enemiga de enfermedades de transmisión sexual que tenemos a la clamidia trachomatis la clamidia trachomatis nos puede causar una uretritis que es una inflamación de la uretra y suele causar sintomatología como disuria que es ardor al orinar y nos puede causar en algún caso tal vez presencia de secreción purulenta a través de la uretra también en las mujeres esto es para hombres y mujeres en el varón en la mujer perdón puede causar lo que se llama enfermedad pélvica inflamatoria que como ustedes lo entenderán es una infección que corre desde la vagina hasta el cuello del cervix más bien del útero y se llama enfermedad pélvica inflamatoria es muy característico el dolor en la parte baja del vientre fiebre muy alta dispareunia que es tener dolor durante el coito durante las relaciones sexuales secreción purulenta muchas veces maloliente y proveniente del fondo de la vagina en este caso del cervix es lo característico también puede causar linfogranuloma venereo que son úlceras en los genitales y formación de inflamación de ganglios inguinales y alrededor de los genitales en los niños cuando la madre tiene estas bacterias en la vagina y el bebé nace por vía vaginal a través de la pues vamos por la vagina se pueden contaminar y e infectar la conjuntiva del bebé y tener una conjuntivitis neonatal aquí tenemos una uretritis por clamidia trachomatis podemos observar esta secreción blanquecina que es purulenta de la uretra en este caso masculina también podemos observar en este caso la secreción purulenta del ojo de un recién nacido que tiene conjuntivitis neonatal podemos observar como la clamidia trachomatis puede condicionar úlceras genitales aquí las podemos observar úlceras genitales e inflamación de ganglios regionales en este caso inguinales si bien ¿cuál otra indicación tenemos para los macrólidos? otra indicación para los macrólidos es para tratar de manera general y de forma bastante efectiva infecciones causadas por bacterias granpositivas en este momento quiero hablar de dos muy importantes que son el streptococco neumoni o neumococo y también el streptococco betemolítico del grupo A de Lansfield también denominado streptococco piógenes como saben este streptococco piógenes pio viene de pus y le gusta causar este tipo de faringitis como pueden observar aquí tenemos a la úvula aquí podemos observar las amígdalas que ustedes podrán observar que están entre los pilares amigdalinos y vean cómo se ven extremadamente o muy agrandadas muy agrandadas vean este color rojo más intenso eso es un eritema o sea es un amígdalas eritematosas y secreción purulenta que es esto que observan eso no es normal este paciente tiene una faringitis muy altamente probable por un estreptococo betemolítico del grupo A de Lansfield no es patognomónico pero si es extremadamente característico y como les había dicho aquí una imagen muy bonita de una radiopacidad aquí por el tipo de imagen de baja calidad da la impresión de que es un poco homogénea pero lo habitual es que sea heterogénea sí característico del estreptococo neumónico que suele causar condensación lobar es importante que sepan me interesa mucho que sepan que una alternativa extremadamente buena para infecciones de vías respiratorias altas y dije alternativa porque sabemos que los de primera elección como vimos en la diapositiva de betalactámicos son tal cual los betalactámicos para infecciones de vías respiratorias altas llámese paringe o senos paranasales oído medio son las betalactámicos pero una alternativa cuando hay alergia y es una alternativa muy razonable cuando hay alergia en estas infecciones son los macrólidos ¿sí? ¿para qué otro nos puede servir los macrólidos? de manera histórica sabemos que los macrólidos son buenos para un síndrome que se denomina síndrome coqueluchoide pero más específicamente al síndrome coqueluchoide causado por una bacteria específica que se llama bordetela pertussis y este síndrome coqueluchoide causado por bordetela pertussis a esa enfermedad se le denomina tosferina ya casi no la vemos porque se vacunan a los niños contra la tosferina entre otros entre otras vacunas pero si es importante que sepan que el tratamiento de la tosferina son los macrólidos hay algo que se llama síndrome coqueluchoide que es la expresión o manifestación clínica característica de esta infección por esta bacteria ¿y qué la caracteriza? la caracteriza episodios repetidos e intensos de tos episodios repetidos intensos de tos, cimiento frecuente que puede condicionar que el paciente no pueda respirar adecuadamente en ese periodo que está tosiendo voy a hacer la voy a hacer el sonido voy a simular obviamente porque no tengo tos voy a simular cómo sería más habitualmente el paciente con síndrome coqueluchoide la idea es esta se presentaría de la siguiente forma los pacientes suelen presentar incluso la sensación de que van a vomitar como estimulándose la hemesis por tanto estar tosiendo en algunos libros les gusta manejar ese término como una tos hemetizante o sea una tos que favorece que uno quiera vomitarse otras veces hay quien dice que es una tos disneizante que es una tos que evita que el paciente pueda estar respirando adecuadamente y va a percibir el paciente sensación de que no puede respirar o inhalar por tanto tu ser ese ejemplo que les puse quiero que se lo imaginen repetido durante todo el día de hecho se dice que son accesos de 20 30 tosidos tosimientos de mucha frecuencia o sea de muchas veces al día les voy a poner un video para que ustedes escuchen un video informativo muy interesante sobre la tos ferida o tos convulsa ha sido erradicada en realidad hay 16 millones de casos cada año que causan casi 200 mil muertes en infantes al principio la pertusis aparece como un simple resfriado con un poco de tos pero en pocos días se convierte en una tos mucho más fuerte característica de esa enfermedad este es el sonido de la tos provocada por la pertusis en un adulto esos accesos de tos intensa ocurren varias veces al día y provocan una gran molestia a la persona sin embargo los más impactados son los niños menores de 6 meses que todavía no han recibido las 3 dosis de vacunación y aún están desprotegidos escucha el sonido de la tos de un infante con pertusis cada crisis puede durar hasta 30 minutos varias veces al día y puede persistir por hasta 10 semanas si así es el sufrimiento en un adulto puedes hacerte una idea de lo que es para un bebé en la mayoría de los casos los padres son quienes contagian a los niños de pertusis tú puedes evitar ese contagio pregúntale a tu médico cómo vacunándote puedes protegerte y ayudar a proteger a los más pequeños bueno ahí pudieron ¿me pueden escuchar? ¿me escuchan? sí perfecto espero que hayan podido ver el video para que tengan la idea de cómo es este cuadro de síndrome coqueluchoide cuando ya se objetivizó que la infección es causada por bordetella pertusis es que ya se llama tosferina y el tratamiento son con macrólidos esto es más un poquito más histórico porque ya no es tan habitual que tengamos la tosferina tal cual sin embargo en algunos países en vías de desarrollo incluye Latinoamérica incluidos en Latinoamérica todavía se puede observar síndrome coqueluchoide muy raramente pero puede suceder síndrome coqueluchoide causado por bacterias que no sean bordetella pertusis por lo tanto no se les llamaría tosferina pero todavía podremos observar cuadros así creo que se trabó esto ahí está otra de las indicaciones clásicas para el uso de los macrólidos es también por un tipo de faringitis muy especial es una faringitis que de forma característica causa la presencia de una secreción una secreción pseudo grisácea entre blanquecina y grisácea hay quienes la ven verde este que se pega que se pega al paladar y que cuando se trata de desprender con una batelenguas o un instrumento se puede observar como se genera el sangrado vean como hay sangrado es que se ve rojito acá es el sangrado por tratar de desprender la pseudomembrana aquí la vemos pegada esto ya no es nada común pero el hecho de que no sea común no exime que tengamos que conocer como se ve no exime que tengamos que saber que existe porque uno nunca sabe creo que entiende lo que estamos viviendo en este momento que quien se lo iba a imaginar por lo tanto es importante que estemos preparados y tengamos el conocimiento o al menos la idea de como se ve ciertas enfermedades que ya no son comunes pero que es importante que las tengamos en cuenta un buen médico debe de tener siempre siempre más de un diagnóstico diferencial siempre siempre para cada patología cada situación clínica en este caso la difteria no la olviden causada por corinibacterium difteriae y el tratamiento también son macrólidos bien que otras indicaciones tienen los macrólidos también sirven para tratar o para dar prevención tratamiento preventivo o tratamiento formalmente cuando ya tienes la infección por un agente que se llama mi micobacterium avium complex el micobacterium avium complex es más característico que te cause infección solo en personas que estén inmunodeprimidas es lo común por lo tanto los pacientes que más pueden tener la necesidad de tener una prevención o sea cuando se sabe que tú tienes una enfermedad que te genera inmunocompromiso sobre todo infección por virus de inmunodeficiencia humana o VIH es que te pueden dar de forma preventiva un macrólido no es arbitrario me entienden sino que generalmente los pacientes que tienen infección por VIH constantemente se le está evaluando cada periodo de tiempo un nivel de linfocitos o sea se le está evaluando continuamente su nivel de células de defensa pero más específicamente de la defensa celular y más específicamente de los linfocitos CD4 cuando los linfocitos CD4 están extremadamente bajos hay un punto de corte no es necesario que lo memoricen pero es menor de 50 es que el paciente requiere que se le esté dando tratamiento preventivo con alguno de estos macrólidos para evitar la infección porque un micobacterium había un complex que de otra manera le generaría sin lugar a dudas la muerte del paciente y bueno también es importante que recordemos porque quiero que esté en su mente en su cabecita que cuando uno tiene una enfermedad enfermedad acidopéptica una enfermedad acidopéptica por una bacteria muy importante que es la helicobacter pylori uno de los tratamientos porque no sé si lo he mencionado espero haberlo mencionado me parece que lo mencioné cuando hablé de las aminopenicilinas ¿se acuerdan? del tratamiento de helicobacter pylori con amoxicilina yo les decía que el tratamiento cuando tienes la infección por helicobacter pylori es un tratamiento puede ser triple o sea tres agentes antimicrobianos o puede ser cuádruple o sea puedes tener uso de cuatro fármacos en este caso uno de los que podemos dar junto con la amoxicilina es un macrólido chicos un macrólido así es como parte del tratamiento de helicobacter pylori que causa úlceras pépticas reflujo gastroesio fásico entre otras cosas también puede matar a bacterias como el campylobacter yeyuni que nos causa una gastroenteritis hemorrágica o sea disentería o sea popó con sangre o popó mezclada con sangre ¿sí? y también por hemófilus influenza que es una bacteria que causa infecciones respiratorias y sin amonías y ya para finalizar las indicaciones ya finalizamos las indicaciones con una indicación que no tiene nada que ver con su capacidad antimicrobiana nada que ver y esta es la gastroparesia diabética ¿qué es la gastroparesia diabética? es un enlentecimiento del movimiento del intestino ¿sí? y esto es muy importante porque en algunos casos cuando el paciente tiene un enlentecimiento y el paciente no puede tener un adecuado tránsito intestinal se estreñe etcétera en ocasiones una de las indicaciones para ayudarlo es darle eritromicina por su acción sobre los receptores de motilina ¿sí? esto como saben estimula estos receptores y promueve el peristaltismo ¿sí? muy interesante cosas interesantes que tenemos que mencionar cuando hablamos de macrólidos son las interacciones ¿tiene interacciones farmacológicas? oigan desde luego que las tiene desde que yo dije que tiene un metabolismo hepático es importante que recordemos que hay otros antibióticos no no son antibióticos otros fármacos que también tienen un metabolismo hepático por lo tanto tienen que imaginar que cuando tú utilizas más de un fármaco con metabolismo hepático puedan suceder interacciones recuerden que normalmente los citocromos ¿qué es lo que hacen normalmente dentro de su normalidad? es inhibir los fármacos ¿no? sí la persistencia de la concentración del fármaco o sea lo inactivan por lo tanto cuando tú usas aquí te están diciendo los principales cuando tú usas claritromicina y eritromicina ojo que no dije acitromicina porque es la que tiene menos interacciones obviamente basado en un conocimiento farmacocinético que es que tiene menos metabolismo hepático ¿sí? eso explica por qué tiene menos interacciones ahora la claritromicina y la eritromicina que tienen un metabolismo hepático inhiben al citocromo P450 y esto puede favorecer que se incrementen las concentraciones de otros fármacos que normalmente también son inhibidos por este que son inhibidos más bien por esta enzima ya que estoy diciendo que ellos estos medicamentos inhiben a este citocromo que normalmente inhibía a la enzima este que metabolizaba estos otros fármacos por lo tanto se incrementaría sus concentraciones al usarlos de forma concomitante con claritromicina ¿cuáles son? la teofilina anticoagulantes orales creo que quiero pensar que entienden que si estás tomando un medicamento que evita que se coagule tu sangre y lo estás tomando con un periodo largo y dosis altas de claritromicina o eritromicina es que es horrible imaginar que te puedas desangrar ¿sí? porque va a aumentar las concentraciones del anticoagulante oral ¿sí? que por cierto tiene un margen muy estrecho de seguridad que si te pasas de la dosis el paciente se puede desangrar y fallecer por lo tanto es importante que sepan que no debemos de usarlos en conjunto o buscar alternativas digoxina como saben es un inotrópico positivo o sea que favorece la contractilidad miocárdica pero tiene un margen de seguridad extremadamente estrecho o sea este fármaco si le subes tantito de la dosis le puedes causar una intoxicación por digital al paciente y créanme no es nada absolutamente nada agradable el paciente puede fallecer antiepilépticos como la carbamazepina o medicamentos hipolipemiantes como las estatinas también pueden favorecer la presencia de incremento de sus concentraciones cuando se usan de forma concomitante con estos macrólidos ¿cuál es el que tiene menos interacciones? debido a que tiene menos metabolismo hepático acitromicina que curiosamente es el único que es de este que es de que es de 15 carbonos en cuanto a la siguiente diapositiva que es ah mi diapo mi diapo favorita son dos diapos favoritas son las del final y tenemos los efectos adversos miren aquí utilicé una mnemotecnia que vi por ahí pero la modifiqué para que se vea más fresona tenemos las dos mnemotecnias puedes recordar la que te guste más no es obligatorio recordar la mía puedes hacer la tuya pero aquí yo les pongo propuestas como lo son macrólidos y tienes que recordar macro o recordar macrélidos si nos vamos por macrólidos los efectos adversos pueden ser efectos secundarios o adversos motilidad alterada como saben como actúan los receptores de motilina puede condicionar vómito y diarrea en los pacientes en algunos casos náusea la A representa arritmias una de las cosas más desagradables y hasta cierto punto peligrosas que en algunos pacientes hay que vigilar es el riesgo de que prolongue el cute que es una que tiene relevancia cuando estamos evaluando un electrocardiograma es un estudio que se hace en el corazón y que podemos ver en un papel trazado cuáles son las descargas eléctricas del corazón que produce ciertas ondas y segmentos e intervalos que ya se saben y tienen cierta interpretación pero bueno lo que me interesa que recuerden más es que tienen una capacidad de causar arritmias porque prolongan el cute colestasis aguda que es una inflamación de las vías biliares una inflamación de las vías biliares esto es terrible porque es el efecto adverso más relevante por su riesgo de ser grave es decir que se inflamen tanto las vías biliares que se puedan romper y si se pueden romper puede pasar el contenido de la vesícula a la cavidad peritonial que como saben es estéril y pues bueno eso no está nada padre absolutamente nada ¿sí? y este ¿cómo podemos evidenciar la colestasis o la inflamación de las vías biliares? lo podemos observar en las pruebas hepáticas que nos va a presentar una elevación de algunas sustancias como lo son las bilirubinas bilirubina total ¿sí? el paciente puede quizás verse puede verse quizás amarillo o sea ectérico otra de las situaciones que puede condicionar el uso de los macrólidos es que tengas un exantema del inglés rash o exantema o dicho con palabras si lo quieren decir coloquiales manchitas ¿sí? o bolitas que te salen en la piel por usar fármacos ¿sí? otros de los efectos adversos son la eosinofilia ¿sí? que pueden recordar la O de eosinofilia ¿sí? es algo que puede suceder por el uso de los macrólidos que bueno puede o no tener puede tener ninguna trascendencia pero sí es característico o pueden recordar esta nemotecnia que es macrélidos que es básicamente lo mismo solo que se le agrega otra E perdón se le agrega la E doble E que es de eosinófilos y un dato muy curioso porque yo nunca lo he visto pero pues se ha visto que en algunos niños muy pequeños puede causar o se ha asociado el uso de macrólidos o eritromicina con la presencia de estenosis hipertrófica del píloro o sea un estrechamiento del píloro ¿sí? que como saben pues conecta el estómago con el intestino y que condiciona evidentemente una puede condicionar evidentemente una obstrucción una obstrucción intestinal aquí una bonita nemotecnia ya saben macre macrélidos macro como ustedes quieran nada más es para que lo recuerden y pues bueno eso es todo esto ha sido la clase de macrólidos espero que les haya gustado este voy a finalizar la la grabación y voy a estar abierto para que me hagan preguntas si es que tienen alguna la 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 Gracias.